buenas familias un vídeo nuevo octava parte del proyecto de nuestro bmw ya quedan poquitas partes y hoy es un vídeo interesante y creo que muy joaquinero porque hoy no tratamos de quitar poner algo nuevo desmontar o reparar hoy tenemos que hacer una adaptación quiero poner una pantalla una radio con pantalla doble din en este bmw y en este modelo de bmw no viene pensado para hacerlo así que creo que para que esto salga bien no lo vamos a tener que currar venga dentro de la familia en todos proyectos que se precie hay siempre una ñapita una ñapa un chapucillo aquí que no le gusta mucho las adaptaciones vamos a intentar hacer una adaptación déjame que te explique si no sale bien pues lo dejamos así vamos a intentar no partir nada para poder montar esto después de ver la ñapa que es lo que quiero hacer a ver yo quiero poner una radio aquí de pantallita de doble din sé que para este tipo de bmw la gente no opta por hacer esto lo que hace es cortar el salpicadero y poner una pantalla que hay que se coloca arriba a mí en lo personal cortar el salpicadero como que no me gusta mucho yo siempre pienso en momentos de ir varias cosas raras a mí no me gusta modificar algo ahí visual un que estoy arriba es una opción pero antes de poner eso prefiero quedarme con lo que tengo aquí bueno pues yo lo que quiero hacer es por una radio de doble din aquí problema este coche no se lo puede colocar en principio una radio de doble din tenemos varios modelos de salpicadero de bmw vale tenemos este que sólo tiene lo que es la radio y el tema del climatizador tenemos el mismo modelo de salpicadero pero que esta pieza es más larga y abajo tiene la botonera para los sensores de aparcamiento originales de bmw o el control de star stop vale pero de igual manera con este tipo de piezas también es complejo de colocar la radio doble din y tenemos dentro del serie 1 dentro del mismo modelo serie 1 de bmw tenemos un salpicadero que realmente viene por aquí esta pieza de la guantera y la misma pieza baja o sea esto no es separado de esto es una misma pieza y ahí si es más sencillo colocar esto esto que veis aquí es un adaptador que lo que hace es coger las dos piezas que tenemos aquí tanto radio como clima y coloca una pantalla el clima lo vas hacia abajo donde tenemos la botonera en los coches que podemos tener la de que os he dicho antes del estar esto y el tema de de los sensores de aparcamiento ahí bajaría el clima que esta zona de aquí vale y aquí abajito es donde ponen esa botonera del estar esto y de los sensores de aparcamiento en nuestro caso no tenemos estar esto dice todo el aparcamiento lo que quiero hacer es acoplar esta pieza aquí y bajar el clima aquí abajo simple estéticamente añá que no le gusta cómo se ve esto aquí pega esta boca pues buena cartera y quieres que es lo que hemos intentado hacer fijaos yo me pillo esta pieza en un desguace que por cierto era gris inicial picadero es negro y le hemos pintado de negro y es decir como vería que el color igual ha ido verdad vale cuál es la idea la idea es desmontar todo esto quitar esta pieza y colocar esta otra aquí vale una vez colocadita intentar adaptar esto aquí que tampoco encaja bien se hace si yo intento encajar esto en el lugar que realmente va vale por aquí abajo se nos queda muy abierto y de eso que todavía no ha bajado del todo entonces para saber realmente qué adaptación podemos hacer y qué resultado final tendríamos lo primero es desmontar todo esto quitar esta pieza y colocar esta otra una vez colocada esta pieza e intentar encajar este embellecedor aquí podemos hacer cortes modificaciones porque tampoco es un coste muy alto y vamos a intentarlo a ver qué sale vale estoy cayendo ahora en que hemos grabado como desmontamos todo esto de la red de este rollo pero ya está grabado cuando cambiamos el lector de llaves recuerda hermano por lo tanto en la edición me lo voy a saltar y voy a llegar aquí que es la parte ahora que tenemos que quitar a ver para quitar esta pieza me voy a fijar en la que quiero colocar a ver si tenemos suerte y las cogidas van donde mismo que imagino que no pero bueno vamos a intentar y se ve que son como que no tiene pinta de que sea para tornillos se ve como son como clips que debería de entrar así que vamos a intentar con un poquito de tacto a ver si somos capaces principio parece que no a ver mira de aquí sí a ver pues eso como yo decía esto se quita así de fácil a ver si nos cuadra los clí de la misma altura va a ser que no no hermano no estoy mirando la que no hay perdón ah pues sí nos van a caer los clientes mismo hermano creo lo intentamos que no vaya ha sido una suerte jajaja a ver estas son las típicas fanitas que se van a poca de horas sabes digo digo no la edición quitar quitar esta parte a ver es para demostrar que esto encaja bien vale hermano te has visto como lo he puesto de aquí ahora te pongo una pegatina y te digo algo claro a ver ya estoy en mi cuadra más como está que ahora venga azúrame ahora hermano como está que ahora piensa anda que no voy a ponerle los dos tornillos de arriba con la idea de que fije más y vamos a empezar a trabajar una vez tengamos esto colocado respecto a los colores como lo ves hermano casi casi igual no pega mucho el cáncer bueno ahora cuando tenemos que indagar a ver cómo ponemos esto aquí cómo podría encajar y ya me voy encontrando problemas de que esto aquí no va a entrar esto tiene pinta de que nada más que lo meta lo voy a partir la pestañita pero vamos y una pinta bestial de que voy a partir la pestañita mira estoy pensando que como podemos quitarle ponerla con los dos tornillos después de unos clic aunque le parte la pestañita vamos a tener opción después de por dentro de ponerle algo para fijarla ¿no te gusta la idea o qué? claro que hay pocas opciones ¿no? hay pocas opciones que hacer es que la voy a partir eh estoy seguro que la voy a partir ésta pues no lo intentes esto también para ver dónde quedaría habría que montar el embellecedor de arriba lo ponemos en un momento y así mismo vale venga vamos a montar el embellecedor de arriba ya lo volvemos bueno familia estoy ahí con un estamos ahí con un pequeño dilema el marco entra bien se acopla bien a la pieza pero quiero que veáis fijaos la terminación que queda aquí vale es cierto que de mi dedo hacia arriba la terminación es buena queda bien cogido el plástico entra cuando lo ajustemos bien vale cuando esté bien ajustadito queda bien en línea no veo nada raro queda bien pero la parte baja a ver no cabe un dedo pero fijaos vale lo que quiero decir veis por este hueco por este hueco cabe material estamos pensando en una vez montado coger este hueco hacer un sellado con cinta de un encintado con cinta de carrocero y macizar lo podemos hacer lo de un ms negro podemos darle más silla para plástico hay muchas opciones para para ese hueco ahí o no montar esta radio porque realmente no es cuestión de que yo corte ponga o quite es que falta hay hueco que falta espacio no es cuestión de yo cortar o quitar de un lado para poder cerrar ese hueco vale lo que también hay que sumar es esto el tema del clima le hemos quitado el embellecedor este que está allá por fuera vale y ahora esto hay que acoplarlo a la pieza pero fijaos mira voy a intentar quitar esto otra vez jugándome a cada vez que lo quito a que en una de ellas parta yo coloco el clima que entra de atrás hacia adelante vale pero ahora el grueso que coge este clima es considerable o sea si lo vemos desde aquí aquí hay un grueso considerable vale y nos topa por muchas zonas de esta pieza entonces como esta pieza de resguace en vez de cortar el clima como he visto algún que otro vídeo con el otro salpicadero no con este aquí que corta mucho más voy a proceder a cortar la pieza vamos a desmontar nuevamente esta pieza nos la vamos a llevar fuera y ya con adaptándolo aquí pues vamos a ver el mejor resultado que podamos conseguir vale este es el objetivo e intentar dejarlo lo mejor posible pero claro sinceramente este orificio que se ve en el ladito que va a quedar y lo vamos a sellar de una forma de otra creo en lo personal ya va depende de cada persona vale pero a mí en lo personal me merece la pena para poder tener una radio con gps navegador una radio multimedia que al meter la marcha reversa meter más atrás en la pantalla vamos a tener una cámara que moverlo de atrás por lo tanto me aporta seguridad sobre todo los que tenemos peque que siempre pensamos verdad ahora metemos atrás voy a estar niño por atrás no vaya a ver un animal una mascota y merece la pena estéticamente perdemos un poquito del coche sí pero ganamos en seguridad hay que hay que sacrificarlo aún así hay que hacer esta adaptación cortar y a ver cómo nos queda aligeramos vamos a cortar y ahora os mostramos que hemos hecho y 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 Bueno, familia, estamos contentos. ¿No ven aquí? Muy contentos. Creemos que puede quedar un acabado bastante decente y sin tener que aplicar sellador ni nada por el estilo. Para empezar, acabáis de ver cómo cogía y cortaba de lo que... Esta pieza viene como tapón de la parte baja, ¿vale? Como para colocar aquí. Pero claro, como no es para esto, pues este taco que tiene nos daba por todos lados. Por lo tanto, fuera. Nos hemos quedado con esta laminita que ahora meteremos su lugar y pegaremos en condiciones y debe de quedar bastante chula. Referente a la pieza, esta es la pieza que compré de desguace que os he mostrado hace un ratito, pero quiero que la veáis por si alguien tiene montado esto en su cose ya y quiere hacer la modificación. Básicamente lo que hemos hecho es, desde aquí, que podéis ver, ¿vale? Hasta aquí, hemos cortado todo el nervio frontal, ¿vale? El nervio frontal, frontal, perdón. Y después, por aquí abajito, además de quitarle el nervio frontal... ¡Ey! ¡Esa es cierre! El nervio frontal, le hemos quitado 8 milímetros a todo lo largo, ¿vale? Os doy la medida por si a alguien le interesa. Una vez quitado esto, casi que entraba y lo único que quedaba es... Fijaos, es que no lo vais ni a apreciar. Una esquinita aquí y una esquinita aquí. Realmente, cuando este embellecedor llega, tapa más. Pero claro, hemos ido con el miedo y hemos ido afinando muy poquito a poco. Esto es lo que respecta para que podamos meter los controles del clima sin cortar el plástico del clima. Hemos decidido modificar esta pieza, que la podéis encontrar en un desguace. En nuestro caso no es ni la original de nuestro cose, o sea, es una pieza de desguace que, por cierto, ha quedado muy bien pintada. Estamos contentos, ¿vale? Porque hemos estado cortando, bregando, doblando la... La moldura no falta, por lo tanto, una buena imprimación de plástico, pintura negra y ha quedado perfecto. Más cositas. Referente a este soporte. Trae una grapa. En la parte baja, la grapa tiene un poquito de ala y coge muy bien en la moldura. Perfecto. Pero en la parte alta, nos vienen estas dos grapitas, que leí en algún que otro foro. Siempre cuando digo que leí de más, es referente a BMW, donde este soporte se puede encajar. O sea, no os digo ya en este, que no es para este. O sea, espectacular. Bueno, pues estas grapas partían y son muy finas. Cogen muy poco. Montan muy poquito. Y nosotros, pues, como buenos joaquineros que somos, antes de montar eso y que se nos parta con el paso del tiempo, hemos creado estas chapitas y le hemos creado esta ala. Ahora os la voy a mostrar colocadita para que veáis cómo queda. Estas chapitas lo que hacen es morder el plástico por dentro y queda súper fuerte. O sea, cambiar esta pequeña solapita de plástico por cuatro de estas queda increíblemente fuerte. Y nos permite someter esta pieza a un poquito más de tensión. ¿Verdad, Añaki? Algo más. Lo montamos y os lo mostramos para que entendáis de qué va la historia. Bueno, familia. Fijaos cómo han quedado nuestras chapitas. ¿Vale? Quedan cogido el plástico. Sé que mucho me estaréis diciendo, pero bueno, Joaquín, pero es que yo, este embellecedor de plástico, entra después con las radios. Pero es que no. Es que ahora nuestra radio es todo este conjunto. ¿Vale? Como estos son dos clips y estos tornillos de aquí delante, los puedo poner cuando las radios... Quiero decirte que mi radio ahora es todo esto. Todo el pack completo es las radios. O por lo menos dos, pero igual me llevo una sorpresa para no llegar cosa y no puedo meter algún conector, algún cable no me llega y hay que cambiar la idea. Pero en principio, lo que he hecho es asegurarme y mucho de que este embellecedor de plástico está bien fijado en el coche, para que no haga ruidito. Por eso he puesto estas grapas y fijado en este lado exactamente igual. La hemos puesto y esta aleta está cogiendo el nervio interior de la pieza de plástico, por lo tanto, no se puede abrir tampoco. ¿Vale? Lógicamente, antes hemos ido al coche y hemos hecho unos trocitos para ver dónde quedaban los embellecedores. Perdóname la cámara, me estoy moviendo muy rápido, pero para que, bueno, para hablar de fija esto y que quede bien. Más cositas. Fijaos aquí los dos palitos estos, ¿vale? Estos palitos realmente deben de ir hacia abajo y deben de salir por aquí. ¿Veis estos dos orificios? Oye, por cierto, de paso, aquí veis la pieza pegadita, ¿vale? Ya. ¿Veis estos dos orificios, como os decía? Pues estos palitos tienen que salir por abajo, para que tenga un poco más de firmeza el clima. Aún así, suelen soltarse de aquí y es una auténtica lata. Fijaos que en nuestro caso, mirad, si lo mueve, el clima se mueve un poco. ¿Lo veis que no está bien fijado al plástico? Pero, ¿qué vamos a hacer? Mirad. Lateralmente, este es el estado que tiene esto. Pero, si hacemos presión aquí, madre mía de mi vida la que liamos. Esto se adapta al plástico. Y, gracias al corte que hicimos de 8 milímetros, nuestro clima en las esquinas ahora toca perfectamente. Por lo tanto, ahora el clima es imposible que se vaya para adentro. Imposible. No podemos llevarnos el clima para adentro. Cuando esto no lo hemos llevado hasta atrás, el clima queda ahí increíblemente fuerte. O sea, podemos quitar hasta los palitos porque queda increíblemente bien pillado. Aún así, en detallito, estos palitos, para que haga un poco de fuerza en la parte alta del clima, le he puesto cinta adhesiva de doble cara para que queden ahí fijos y con el tiempo no se vaya a aflojar y me empiece a hacer ruido porque soy muy maniático de los ruidos. Entonces, con esa cinta de doble cara, sobrado. Joaquín, cuando hagas esta presión que quieres hacer, ¿cómo vas a fijarlo? Pues, mira, aquí es donde viene la chapucita que os decía, ¿vale? Yo voy a hacer presión con esto hacia abajo, que quede bonito por debajo, que quede recto. Y en estos orificios, que es donde antes entraban los palitos, voy a meter un tornillito aquí y un tornillito en el otro lado. Tal cual. Pintaré esa cabeza de tornillo de negra y listo. Así que los fijo tal y como os he dicho, nos vamos para el coche. Los situamos un poco y vemos si realmente esto funciona esta ñapa que estamos haciendo aquí o no. Bueno, familia, fijaos cómo ha quedado la radio ubicada en el lugar. No está conectada de cables ni nada, simplemente os la quiero mostrar cómo ha quedado ubicada. Ahora quito el tornillito este si puedo, que lo he puesto aquí con la mano, para ver que veáis lo que quiera explicaros, ¿no? Que ahora mi radio es toda la pieza esta. Perdón, estos tornillitos los sacamos de aquí primero. Y esta es mi radio. Esto se ha convertido en la radio. No hay ningún tipo de problema por conectar los conectores, ¿vale? Los del clima salen por abajito y así es como ha quedado. Al final, deciros que no he puesto los dos tornillitos en la parte baja, taladramos y mira, estaban los palitos y metimos los palitos y ya está. No me complique mucho más porque estéticamente los dos tornillos quedaban a la cabeza muy salientes, ¿vale? Y aquí la tenéis. Bueno, familia, hasta aquí dejo esta octava parte del proyecto de la radio. Conectar la radio es la segunda vez en el segundo coche que lo hago. O sea, me refiero al cableado, ¿vale? Ya lo hice en el Honda Civic y ahora en el BMW. Y es tan intuitivo y sencillo que, de verdad, que no merece la pena. Hay 20.000 vídeos ya por YouTube si quieres verlo. Pero básicamente vienen unos adaptadores que conectan la salida del BMW y vienen pensados para conectar la nueva radio. Antenas EPS y micro. Es que no tiene nada más, ¿vale? Por lo tanto, este vídeo queda centrado en esto. En esta adaptación que hemos hecho, que creo que ha quedado bastante bien, y ahora viene el momento de sumar el importe y las horas. Ahora, en el importe es bien claro. 212 euros. Ha costado esta pieza, que es la radio, y la pieza está adaptadora, ¿vale? 212 euros para que nuestro BMW tenga la pantallita y podamos disfrutar de ella. En tiempo. Si hablamos de hacer esa modificación que hemos hecho, tendríamos que decir 5 horas. Pero es que aquí, en este vídeo, voy a sumar una serie de horas que no he ido sumando antes porque no sabía cuánto me iban a llevar y son las horas que he empleado en buscar piezas. En buscar, por ejemplo, la pieza de estas radios. La radio que sea compatible con su campo para que el volante tenga control, podamos manejarlo. Piezas de goma de puerta, piezas de todo lo que hemos cambiado, del adaptador para las llaves, lo del depósito de gasolina, los bombines, todo eso lleva tiempo buscarlo en internet. Y voy a sumar en total con las horas que hemos hecho aquí. Y las que os estoy comentando, vamos a sumar 16 horas. Creerme que son pocas, ¿vale? Que no estoy tirando por largo. ¡Zuma ahora ahí! Para que después parezca que le he empleado mucho tiempo a la BMW. No, no, no. Estoy seguro de que se ha llevado más. Pero bueno, vamos a hacer una media, pues es muy difícil calcularla y nos quedamos ahí. Familia, en el próximo vídeo vamos a montar ya todo el interior de la BMW y vamos a empezar a ver el fruto de todo lo que hemos hecho. Así que está muy atento, no os lo perdáis y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, no he olvidado, ¿eh? Que lo mejor de este canal aún está por llegar. ¡Adiós! ¡Gracias!